Hasta el 30 de noviembre se puede visitar la muestra anual del taller de arte de Roxana Avetta, dibujos y acuarelas. Se renovó la muestra artística que se dispone en el hall de entrada de la Casa del Bicentenario. Este taller de arte es como una gran cocina, en donde una misma receta toma diferentes gustos. Así transitaron el año probando y comprobando recetas, buscando que la técnica acompañe el sentir para maravillarnos con las imágenes que vamos obteniendo, que son las mismas que nos representan. Esta exposición se puede recorrer en la Casa del Bicentenario de lunes a viernes, de 8 a 14 y de 16 a 22, con entrada libre y gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!